Hola guapísimos, aquí Vegetta777 en un play directo en PlanetaVegetta. Vale, y hola a todos, estoy aquí en un nuevo video en directo de GTA San Andreas. Y bueno, os voy a enseñar donde conseguir otro sitio, otro lugar donde conseguir las metralletas. Me voy con esta moto. En la tienda. Toma. ¿Y ahora qué hostia te vas a dar, Alberto? De veras que no. Se llama Alberto Sánchez de Romero. Los Diego Sudeney, 834 HGI 1-2. ¿Sí? No. Muy bien. Hostias. Bueno, pues tenéis que subir arriba... Sin daros ninguna hostia, porque... Si queréis os la dais, ¿vale? Tampoco hay mucho misterio. Vale, Fabián, aquí tengo un momento. Si queréis os puedo poner el canal de Fabián en la descripción. Sí, sí. Es que, chicos, ahora tenía un huevo de vídeos, pero es que me los he quitado porque me ocupaban mucho en el ordenador. Sí. Ahora se los tengo... Nah. Dos o tres. Ya verás. Ver el mío tocando la guitarra. Os acojonáis. Vale. Aquí podéis encontrar la... La metralleta grande. Aquí está. ¿La habéis visto? Aquí. En... Ahí. ¿Lo veis? En East Beach. ¿Vale? En... En East Beach. Ahí. Sí, ahí. Aquí. Han de ponerle este. Vale. Pues ahora... ¿Todo el momento? ¿Lo despedimos ya? Eh, no. Pues vaya mierda. Cállate. Voy a hacer una cosa. Oh, Alberto, quieto. Oh, Alberto. Oh, oh. Eres un gilipo ya, macho. Que no va a poner canal, eh. No le des. Toma, hostia. Mira, 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 Toma, hostia. Ah, precioso. Toma. Vale, vamos. Uba, 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 uba. Bueno, pues ahora vamos a... ¡Ataca! Voy a dejar esta moto. Eh... Si quieres salir te grabo, eh. Va, sí. Pues no. No lo toques. Te veo venir. Ya te podrán ver en tu canal. O cantando la canción de rap contra el racismo. Racismos, no racismo. No me pide, de hecho, doctor, que no tengo una perra, cabrones, moriros. Ahí te he visto. Como la lenta. Vive en Cuenca, por si os es de alguna información. Zaragoza. Pero callado. En el Actur. Efectivamente, calle José Luis Hostias. Mariano Las Heras. Oiga, me he caído. No, vivo en la calle Octavio Paz, en el cuarto B. Portal, pues no me acuerdo. Ocho. Ocho. Me he caído a cortar el tío Ander. Esto está rodeando en nuestro estudio, secreto, que nadie sabe dónde está. Guau. En el cuarto del hermano de Carlos. Qué preciosidad. Toma, hostia, se va a dar. ¿Cuándo? Si cuando me llevo una hostia contra el coche, el coche es el que peta. Espera, que Carlos se ha ido a cagar y para mí que emboza en el bate. Es que se ha hecho el festillo. Alberto, ahora vengo. Bueno, lo que ha dicho el Fabián no es verdad, lo de mi hermano, pero da igual. Es verdad. Deja de hablar pobrecico con su vida. Pobre Fabián. Y bueno, pues voy a meter aquí la moto. Tú eres tonto. Macho. Retresadico. Y me voy a pillar una BMX, a ver si ha dejado este gacho una. Pues no. Más suerte. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Like. No, no, no. Favoritos. Que no me había grabado. Comentar. Y si os gusta como comento, como hago todos los vídeos. Darle like por cojones. Suscribíos. A mi canal también, eh. Vegetta, suscríbete. Y los rubios también, porfa. Y bueno. Aunque Vegetta está suscrito en mi canal, eh. ¿Cuántos tienes? Eh. Llegas a todo el móvil y te toco la cara contra el suelo que vivo en un cuarto, eh. Alberto pesa 30 kilos. Vale. Peso 40. Es un flacucho, tiene 10 años. Si quieres pon la cara aquí. La cara, la cara. No quieres que te grabe. No, pero grabame tú con eso. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Like, favoritos. Comentad. Compartid. Y ahora me graban a mí. Suscribíos y adiós. Echadme un pájete.